Y si eso te impactó, espérate a escuchar lo demás Porque el tipo que lo hizo, entró en silla de ruedas Pero como si fuese un milagro, salió caminando Lo calenté para ti, es el mejor asiento en la casa El segundo mejor Vete sentando porque el que lo hizo Parece ser pariente de Mr. Bean Ya que dio su declaración de cómo terminó el pastelazo en la Yoconda Y fue toda una payasada Porque de acuerdo a él, en el primer testimonio que dio Porque seguramente lo va a cambiar Todo esto pasó por mero accidente Pobre Mona Lisa, ni ella se salva de los lunes Pero de acuerdo al reporte, esto pasó por mero accidente Está bien, puedo explicarlo todo ¿Qué puede explicar? Sobre la pintura Porque admitió que la manchó Pero dice que fue porque se le cayó su pastel Y luego el güey por simple inercia, trató de limpiarlo Por eso es que su mano se ve marcada Así que míralo por el lado positivo Al menos lo agarraron antes de que tratara de hacer su propio dibujo En sí, el tipo que lo hizo no sabía que no la podía manchar Porque siempre lleva un vidrio encima Primero, tendría que haber roto el vidrio Y para hacerlo tampoco es cosa fácil Porque no es cualquier vidrio Y luego tuvo el descaro de decirle a todos los presentes No se metan con el nene ¡Venga!